El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Los años pasan, pesan y pisan Y hay cosas que antes uno como juventud la aguantaba Y de viejo definitivamente no las resiste ¿Qué es eso que tú con los años te ha dejado de gustar? Poneme a esperar gente Las fiestas Echa gasolina Yo soy más bajo de lo que para ponerme en una bomba Hasta que yo no vea que ya me queda un kilómetro Ahí que yo tengo que echar Pero yo me he vuelto bajo con la bomba de gasolina ¿Tú sabes que me empieza a que ya era a mí? La bulla Wow, yo no puedo estar Ni siquiera en un restaurante que la música esté muy alta No lo soporto Ay sí, la bulla, ya eso es indicio de vejez Sí, sí, sí 53619650 Buenos días Eso que te gustaba cuando eras Buen día muchachos Buenos días Mira, ya yo encuentro un consuelto en terreno, mis hijos Tiene que ir a área Es un dolor en esa espalda Después mira que eso no tiene madre Y esas rodillas en tu mesida Es una palabra de viejo ya Cuando a ti se está en tu mesa en las cosas Sí, eso es viejo ya El romo pesado también A altas horas de la noche también Pero comer después de beber Que es lo peor Sí, tú te levantas el otro día Peleamos anoche Uy, me duele todo Sí Buenos días Buenos días Buen día Dale Vaina que yo no aguanto No me inviten a actividades día de semana Ay, es verdad señores Y uno que tiene que levantarse tan temprano Ustedes no saben lo difícil que es Buenos días Buen día Dale He echado un polvo en el carro La última vez que lo hice Pensé que habían entrado a palo por dos días Buenos días Buenos días Antes yo me comí un hamburger y un hot dog Ahora yo me comí la mitad de un hamburger Y estoy sofocado Sí, tienes errores Te da acidez Hay que volver al gimnasio Estaba lloviendo preso Y el otro día de gimnasio va a volver Volver Y estoy sofocado Dale Buen día Hola Que manejen rápido Cuando estoy montado de pasajeros No Ay, manito Podemos ser un grupo de apoyo Buenos días Hola 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 ¿Ese ritmo es la mañana? Sí Qué bonita Suena ella Wow ¿Sabes algo que ya yo no aguanto? Cuéntame, mami Coger Y echar más de dos Ya yo no lo soporto por la edad Sigue hablando Sigue hablando Sigue, sigue ¿Y qué edad tú tienes, mi niña? 33 Pero ya estoy Que mire Más de dos no voy ¿Le da más de dos? No Ya Pero tú tenés las flores de la juventud Estas son las mujeres para nosotros Que no existen Sí Será que tengo Será que tengo que cambiar de príncipe A ver si así ¿A qué edad fue que comenzaste a coger? A los 17 ¿A los 17? Sí, tiene mucho tiempo Y con 16 años en el cuadrilátero ¿Ya tú no has aguantado? No, ya Ya ¿Y qué es lo que pasa? Que el boxeador de la otra esquina es flojo Será cambiar de príncipe Para ver si así Tú sabes ¿Qué edad tiene el príncipe? 37 37 ¿Y qué tú le has puesto como cuestiones Para hacerlas más diversas en la cama? Eso Entrega de chiquito ¿Qué tú has hecho? Juguetes Juguetes Yo he experimentado un par de cosas Pero ya yo estoy como que Un momentito Puerta roja número dos Ay, puerta roja número dos Qué rico ¿Trabajas en un banco de esperma? No Nada que ver ¿Posición favorita tuya? Cuatro Ah, yo sabía Yo sabía Dame, yo oíme Yo sabía ¿Te gusta que te den nalgadas Mientras van Te tienen en cuatro? Claro Y que te digan palabras perras Feísimas Y que te jolguen un ching Que te jolguen un ching Y te jales los moños Una pregunta Porque he visto tigres Que le hacen eso a las mujeres Y te gusta que El tipo que tiene así Que te vayas pellicando a los pezones Solamente si está en el pozo Y dime una cosa Ah, ok Hay que estar así Y una cosa Una cosa Parte del cuerpo Donde te gusta que terminen Que terminen Sí, que la echen Que la jonden Tu casa No, no, no Ya yo estoy en una etapa Que termina Dime Termina dentro ya Dime una cosa Ya yo estoy Que digo Ya Toma, toma, toma Toma Otra pregunta Mi amor Cuando tú estás Así en son No te gusta que te pongan El pie en la cabeza No, eso es Mucho con demasiado Pero tú quieres Mándame para donde Pongo Quiero práctico No, no O sea que él Te ponga el pie en la cabeza No Inténtalo Inténtalo Créeme Ah, pues mira Voy a ver Ella está bien así Quédate así Dale mi amor Cuídate Luego de la pausa Venimos hablando De los códigos de área Que el día nacional Del código de área Que me arritmó a la mañana Eso que te gustaba Pero con prejuicio Exacto Eso que te gustaba Cuando joven Que ya La edad No te permite disfrutar Buenos días Buen día Hola Ahora estoy Lleando el elemento ¿Dónde que hay una puerta roja? Buenos días Buenos días Dale Alberto Yo no sé si a ti te pasa Antes Yo aguantaba Contaba más cara Ve video Una mamá comiendo Y su hija A mí me da igual Ahora yo no puedo ver Un video De un encuentro De un soldado Con una hija Que yo me voy en grito Chorando Sí Yo me he vuelto Un mar de lágrimas Es la edad que pone a uno Alberto Oye Yo no puedo ver Nada de estar ahí A dar grito Y de gracia Yo tengo que quitarlo Vamos a tener que hablar Con el psiquiatra De por qué no empieza a pasar A cierta de esa vaina Tú sabes que a mí Alberto Cuando yo vi el video De los terribles Que salieron a recatar carro A recatar carro ¿Se te aguant los ojos? No ¿Se me aguantaron o no? Yo estaba llorando Dando gritos Uno todavía tiene que creer En la humanidad O tigres Sí Pero volvieron la fe En la humanidad Sí Y cuando yo veo Una gente que hace Una buena obra Por un animal Sí Dando gritos De una vez Sí Tú sabes que Con los años Yo he dejado De apreciar tanto El baile Señores Yo he dejado De bailar Yo una vez bailé Yo por eso no bailo Mucha gente me invita A bailar Pero yo dejé Yo dejé de bailar Porque hace un tiempo Yo bailé Tres merengues Con una gente Señores Yo tuve que durar Una semana Bebiendo Dolor Neurobion Pero una vaina El baile en pareja Todavía yo lo disfruto El que yo digo Es la coreografía Coreografiar Y eso No señores He perdido Mis facultades Solo Neurobion Muchachos Buenos días Ahí sí Hijo en las rodillas Alberto bailaba salsa Sí, sí, sí Hola El diablo a caballo Buenos días Buen día Ya yo no puedo Pasar mala noche Adriana Ay no Yo trabajo Eventos Y yo pasaba La noche En vela O sea De un evento Yo me iba para mi trabajo Tipo 7 de la mañana Pero yo no puedo Ya Yo no puedo Este edad no me lo permite ¿Usted casada? Dama No Ah, pues entonces Yo pensé ¿Y qué? Ustedes están como cachondo ¿Y le pasa algo a mí? No, pasaba la noche Pues un marido Un mujer Carajito chiquito Y cosas Tú sabes que yo no puedo hacer tampoco Salir de que para una villa Y de que dormir Tres gente en una casa Ay no Yo tengo que dormir cómodo Yo tengo que dormir cómodo Ni salgo de mi casa De que acampar A coger lucha No Yo duermo solo Donde quiera No, no, no El otro día estaba yo en el cumpleaños De mi amiga Yulisa Y hubo una hora loca Como una vez Y yo me he puesto a bailar Porque me he llamado a bailar Muchacha Yulisa Todavía esta semana Me duelen los pies No, así no Ay que tú inventas demasiado No, no No estoy para eso Ya mi hermana En la En la En la boda Todavía se usa en la hora loca Sí Y en los cumpleaños Y la vaina Y unas producciones Normalmente una tía Que tiene problemas Y la ponen ahí adelante Sí, sí Sí, porque eso no es para animador ¿No? No, 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 no Muchacha Buenos días Buenos días Yo estoy en la vía contraria De la chica que llamó Que dijo que ella no aguanta más de dos Yo lo que no aguanto con la edad Es que me den chismi malo Aguanté demasiado más a malo en esta vida Muy bien Tú ves Esa es tu que a mí me gusta Yo estoy, Adriana Que yo reconozco un hombre Que es más a malo Hasta caminando Yo digo no Estoy caminadito Como que me da Como que me da flojo Y precoz Sí, sí A los hombres se le ve A los hombres En la cara Los hombres tienen la cara Y la forma del cuerpo Sí Anótalo ahí Maldito prejuicio Tú sabes que yo una vez Señales de que es flojo en la cama Una vez yo llegué aquí Y le dije a estos muchachos Miren Fulanito lo tiene chiquito Por la forma del cuerpo Se le ve cuando son mal polvo En la cara No, esa buena Estos son rompiendo panty Para nada Eso Eso se nota hasta caminando Sí Hay una Hay una similitud Entre el hombre que lo tiene chiquito Con que más es malo No necesario No, porque hay hombres Los tienen chiquitos Que son buenos en la cama Sí Hay hombres que lo tienen grande Que nada más lo tienen por y nada Y para que se le vea grande Sí Que fue lo que tú dijiste Que hay hombres que se le ve Que lo tienen feo también Nadie se ofenda Pero son penes Con síndrome de Down Mano ponga direccional Tú no estás poniendo direccionales Oye Buenos días Dímelo Alberto Dímelo Alberto Hola Óyeme Hace un par de años Yo me pude beber Hasta 10, 12, 13 pequeñas Ahora me bebo 3 Y ya ando arrastrando la lengua Sí, sí, sí Ayer me bebí 4 estelas Y una Peroni No me bebí Déjame ver 5 estelas Y una Peroni Y estoy hoy Como que El diablo me salió La última Buenos días Buen día Buen día Alberto Dale papá Oye Anteriormente Yo podía fácilmente Bajarme Qué sé yo 7, 8 Una caja de pizza Ahora me como 2 Ya tengo así de la noche Muchacho No puedes dormir De los herbores Muchacho No me diga nada Ayer también comí pizza Y para poder dormir Tuve que beberme Dos pectos Ustedes nunca fueron A los rodeos Que hacían Creo que era pizza Que lo hacían Que eran unos rodeos No vaina Yo fui Un or you can eat Tú sabes que antes Uno podía dormir Con un aire A todo lo que daba Ahora no Al aire mío Tengo que ponerle Yo al canfold Para poder prenderlo Al canfold Hay un olor En la habitación Hay que ponerle al canfold Para que ese aire frío No me dé alergia Voy a poner uno hoy Vamos a la pausa Venimos luego de la pausa Oigan bien Esto es Gracias a Nuestra amiga Ollente Que escribió Algo El día Del código Pachi Pachi 21 En twitter Que dice Que lo que te dicen Los códigos de área Por ejemplo 809 Tú sabes que una gente Bien Tiene muchos años Un 829 Tuvo teléfono Al 2005 Para acá No espérate Pero un 849 Déjame decirte Este código Alberto Incluso Y te lo digo Por experiencia No mía De una persona cercana Si tú tienes Power Todavía hoy Tú consigues un 809 Dice aquí Que ella dice Que el 849 Hoy es un número de flota Que se está llamando Venimos De flota Donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Mediano Donde quiera